Música Muy buenas tardes y buenas tardes, hoy en día hablaremos de la historia completa de Quicksilver Porque después de que apareciera en WandaVision todos perdieron la cabeza y quieren saber más de este personaje Así que por qué no contar más sobre su historia a lo largo de los años Así que pónganse cómodos, vayan por sus palomitas, pues ya vamos a comenzar Y bueno chicos, recuerden que aquí en el canal nos encanta apoyar el talento independiente Y esta vez no la excepción, déjenme presentarles este cómic llamado Horizonte Oculto Escrito y dibujado por una tan rampante, vean el arte está una delicia, nada más vean, nada más que detallazo Y la historia, ni les cuento, una la delicia, para chuparse los dedos Es más, déjenme darles un pequeño resumen de qué va su historia para que se quedan picaditos con Horizonte Oculto Nos cuenta la historia de Nezahualcóyotl, un chico huérfano que lo único que quiere es ser un guerrero Un poco de respeto, un poco de cariño, lo que todos queremos en esta vida Amor, comprensión y ternura Así que bueno, el chico probablemente es lo único que busca por ahora Pero la vida le tiene preparado algo más Algo pues más arriba Este está destinado a ser un Tlatuani, tal vez Su destino estará a batallar con la gran serpiente Tal vez enfrentarse a los dioses La verdad es que si eres fan de la guerra, de la fantasía, de la mitología y la historia prehispánica Este cómic es sí o sí para ti Vean nada más, aquí tengo el número uno y el número dos El arte está, pero delicioso, ¿eh? Mua, de rechupete Y si aún no estás convencido, te dejo el link aquí abajito en la descripción En el primer comentario Sobre el tráiler y también un pequeño videocómic Para que te veas más a fondo la historia de Horizonte Oculto Y por supuesto esperen mi reseña hablando aquí del canal totalmente de Horizonte Oculto Donde hablaremos de sus personajes, su historia, si está bien, si está mal Hablaremos a detalle sobre su historia Así que estén al pendientes Por ahora regresemos con Quicksilver Que ya nos está esperando Así que no esperemos más y vamos a comenzar Primero que nada, revelemos uno de los secretos Y de las preguntas más grandes que existen ¿Es Quicksilver en realidad hijo de Magneto? Bueno, aquí hay dos versiones Y comencemos con la más importante Y la que se mantuvo por muchos años hasta el año 2017 Su madre era una especie de hechicera La cual abandona a su padre El cual se había convertido en un monstruo Y esto nos daba indicio a que convertirse en un monstruo Se trataba de Magneto Quien creó una asociación de mutantes malvados Ahora sí, esta después de una serie de accidentes Y eventos desafortunados para ella Termina dando a sus hijos en adopción Y es Jango con su esposa Quienes harían cargo de los muchachos durante mucho tiempo Y estos creerían que era su madre y su padre Durante muchos, muchos años Sin embargo, Jango terminaría siendo asesinado Por los granjeros que vivían ahí Al igual que su esposa Y Quicksilver, quien había descubierto sus poderes Intenta salvar a su hermana y llevársela lejos de ahí Quien corría peligro Porque todos querían acabar con ella Por sus poderes latentes Los cuales no podía controlar Así que estos estuvieron deambulando Durante mucho, mucho tiempo Buscando simplemente sobrevivir Hasta que se encuentran con un mutante llamado Magneto El cual les ofrece una familia Protección Así que estos terminan uniéndose A su grupito de mutantes malvados El cual en el inicio No estaban tan seguros de sus acciones Pero que poco a poco fueron aceptando la idea De que los mutantes eran la raza dominante El siguiente paso en la evolución Y fueron parte de este grupo durante algún tiempo Hasta que se dan cuenta que en realidad eran los malos No sé qué les hizo darse cuenta Tal vez el nombre Hermandad de Mutantes Malvados Bueno, aún así deciden dejar a Magneto atrás Pues ya no tenían los mismos ideales que este Así que deciden abandonarlo Y vivir sus propias vidas Hallando una forma de redención Dentro de los Avengers Quienes habían hecho una convocatoria Para unirse al grupo Y con mucha suerte Estos dos terminan uniéndose al grupo Y sirviendo como héroes Durante muchos, muchos años Aunque el buen Pietro Siempre tenía problemas con Hawkeye Discutiendo quién se quedaría el lugar Como líder del Capitán América Sin imaginar que seguiría durante muchos años El viejito este Así que mientras Scarlet Witch Eras totalmente feliz Sirviendo como un Avenger El buen Pietro No estaba tan seguro de esto Sobre todo porque aún tenía algunas ideas Como la supremacía mutante Sería hasta que la buena Scarlet Witch Perdiera sus poderes Y quedara sin nada más Que esos dos deciden dejar a los Avengers Y regresar a la vieja casa de sus padres De Tichango Para intentar vivir felices Y por supuesto Encontrar una solución Para los no poderes Que no tenía Siendo invitados por el mismo Charles Xavier A unirse a los X-Men Y tratar de encontrar Una respuesta A lo que estaba pasando Sin embargo Esos rechazan la oportunidad De ser unos X-Men Diciendo que si regresan a América Regresarían Siendo unos Avengers O si no No querían nada Así que estos Terminan encontrando Una especie de hechizo El cual probablemente Le regresaría sus poderes A la buena Wandita Pero terminan convocando A un demonio Que quería casarse con ella Se la lleva a otra dimensión Y son salvados Por nada más Y nada menos Que los Avengers Que bueno Terminan ofreciéndole nuevamente Sus puestos A Wanda Y a Quicksilver Es aquí donde Wanda Termina enamorándose Del Avenger Visión Y por supuesto Prietro Con estas ideas De la supremacía mutante Estaba bastante enojado Como con un robot Como con un simple robot Wanda Que te pasa Aún así Este también termina Encontrando el amor En una inhumana Llamada Crystal Así que ambos hermanos Terminan casándose Y Prietro Termina dejando en paz A Wanda Después de un rato Así que este Decide dejar a los Avengers Para irse Con su inhumana esposa Con la cual tendría Una hija llamada Luna La cual tendría poderes Que era una especie De telépata Y estos vivirían felices Durante un tiempo Hasta que Quicksilver se da cuenta Que le están moviendo El tapete Y decide dejar a su esposa Y a su hija atrás Junto a todos los inhumanos Porque estaba enojado Haciendo que las ideas De supremacía mutante Regresaran a su cabeza Y así Se proclamara Como el rey De los mutantes Que todo esto Se vería interrumpido Cuando su hija Es secuestrada Y tiene que pedirle ayuda Tanto a los Avengers Y se encuentra ahí con Crystal Quien también Intentaba salvarla Donde finalmente Logran salvar a la Luna Lunita Así que Crystal Le pide perdón Y le dice Que ya no tiene más amores Que ahora Él es el único amor En su vida Así que estos dos Regresan A vivir como inhumanos Pero esta felicidad Se vería interrumpida Cuando a Wandita Le disparan una bala Un simple humano Le disparó una bala A la Avenger Más poderosa De ese tiempo Así que Así que Pietro Decide vengarse De todo esto Y adivinen A quien va a buscar A un hombre Que odio por más de 10 años Así es El buen Magneto Para buscar venganza Y poder poner Otra vez Hasta ribota A los mutantes Por supuesto Scarlet Witch No estaba muerta Y Pietro Simplemente Fue utilizado por Magneto Porque en realidad La bala que le habían disparado Era controlada Por Magneto Así que Este le ayuda En los eventos De Genosha Le ayuda En otros tipos De eventos Y termina Converciendo a Quicksilver De que le diga a Wandita Que cree una nueva realidad En la cual Todos sean mutantes Y estos sean El top pick De toda la sociedad Pero por supuesto Wanda se da cuenta De que esto no está bien Y termina todo esto Revolviéndose tanto Hasta que llegamos A House of M Y Wanda está cansada De los mutantes Y dice No more mutants Dejando sin ningún Solo mutante En la faz de la tierra Por supuesto Esto también afecta A Pietro Quien anteriormente Había sido asesinado Por Magneto Por no seguir bien Las órdenes Y revivido por Wanda Quien gastó El 99% De su poder Aún así El buen Pietro Ya no podía regresar A tener sus poderes Y estaba más desolado Que nada Así que regresa A hacer su vida Con los inhumanos Y con su esposa Que se acordó Que tenía Después de tantos años Así que este Tiene un brillante plan Y es meterse A una niebla Que te convierte En inhumano Pero este No le regresa Sus poderes De moverse rápido Sino que le da Los poderes De poder viajar En el tiempo Así que este Decide robar Cristales de los inhumanos Para utilizarlo En su hija Y así hacer que Sus poderes telepáticos Crezcan aún más Y termina Experimentando con él Y estos cristales Impregnándose Dentro de su cuerpo Haciendo que se convierta En uno de los villanos Más grandes Para los inhumanos Quienes tienen que Sacarle los cristales A la fuerza Lo que nos trae A la versión Más oscura De Quicksilver Pues este ya no tiene Nada en la vida Su familia Lo considera Un maniático Por lo que le hizo A Luna No solamente A los inhumanos Ahora tampoco tiene A su familia Lo que es Wanda Ni a su padre El buen Magneto A lo que en esta serie De eventos También se dan cuenta En el 2007 Que no era tan buena Era tener a Magneto Como a su papi Ya que Sony Estaba sacando Pues películas De los mutantes Y ellos querían sacarlos En los Avengers Así que el magnífico plan Que tienen Es quitarle Que a la Scarlet Witch Y a Wicksilver Sus verdaderos padres Si sean Jango Y su esposa Maximoff De quien sacaron El apellido Y que habían estado Siendo engañados Para hacerlos creer Que el buen Magneto Era su padre biológico Es más Les explican Que ni siquiera Son mutantes Sino que son El resultado De muchísima Experimentación Que hubo Lo que por supuesto Hace que Pietro Pierda la cabeza Y bueno Gracias a Dios Le regresaron Sus poderes Y este decide Que ya no quiere Ser el tipo malo No quiere poner Over a los mutantes Nunca más Ya no tiene por qué Seguir a Magneto Y decide Contarles la verdad Sobre la guerra Cru y Skrull Que hubo Y uniéndose nuevamente A los Avengers Temporalmente Junto a otros equipos En donde no duraría mucho Y participando En los eventos De Axis Haciendo que el buen Quicksilver Regresara A ser un héroe Hecho y derecho Incluso ayudando A héroes más pequeños Como lo son Los hijos de Wanda Ah pero claro Antes de esto Estuvo en la cárcel Que fue ahí Donde recuperó Sus poderes De manera mágica Y es por eso Que decide Convertirse después Es un héroe Para que todos Lo perdonen Y es aquí En donde tenemos A Quicksilver Actualmente Y por supuesto Este estaría saltando Entre Avengers X-Men Mutantes Y muchos otros equipos Incluso Teniendo contacto De vez en cuando Con los inhumanos Y esperemos Que su aparición En WandaVision Y probablemente Su unión Al universo Cinematico Marvel Tenga mucha más Importancia Dentro de los cómics Probablemente Terminando Sword of X Podamos ver Un poco más A Quicksilver Teniendo más importancia En lo que es Los cómics De Marvel Y para aquellos Que se lo preguntaban Quicksilver No siempre ha tenido Una velocidad Esto originalmente Solo podía moverse A March 1 Después a March 3 Después simplemente Era más rápido Que el sonido Después era tan rápido Como era la luz Incluso podía moverse A través del tiempo Actualmente Podemos decir Que su velocidad Simplemente Rebasa la de la luz Y no ha mostrado Otros feeds Que puedan decirnos Que está mucho más allá O que tan rápido Puede ir Quicksilver Como dije Esperemos ver Mucho más Del personaje Actualmente Y bueno Muchachos Hasta aquí ha llegado La historia Del buen Quicksilver Espero que haya sido Entendida para ustedes Díganme ¿Ya la conocían? ¿No la conocían? ¿Les ha gustado? Pues a mí me ha encantado Realizarla Déjenme Dejenme Se despide Karitox Banana Salud No 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 ¡Gracias!